La rapsoda española Mar Herrera nos recita el romance de la viuda enamorada de Rafael de León. Romance de la viuda enamorada de Rafael de León Siempre pegada a tu muro y al filo de tus almenas, siempre rondando el castillo de tu amor, siempre sedienta de una sed mala y amarga, de desengaño y arena. ¿Por qué te querré tanto? ¿Por qué viniste a mi senda? ¿Quién hizo brillar tus ojos en la noche de mi pena? ¿Qué lluvia de mal cariño quiso convertirme en hiedra que va creciendo y creciendo pegada a tu primavera? ¡Ay, qué montaña de amor tengo sobre mi cabeza! ¡Ay, qué río de suspiros! ¡Pasa y pasa por mi lengua! Yo estaba en los campos hondos, allí en Castilla la Vieja, durmiéndome entre molinos y coplas rubias de ciega. Y era mi vida una noria monótona y polvorienta. Mis hijos venían del campo con sus camisas abiertas y en el pulso de sus hombros reclinaba mi cabeza. Así, un día y otro día, allí en Castilla la Vieja. Una tarde, por los nardos, subía la primavera. Una tarde, vi tu sombra que venía por la senda dentro de un traje de pana, tres vueltas de faja negra y una voz dura y redonda lo mismo que una pulsera. Buenas tardes. ¿Hay trabajo? Sí, le dije toda llena de un escalofrío lento que me sacudió las penas y que me quitó de encima diez años de vida muerta bordando en mi en agua oscura una rosa dulce y tierna. Está bien, fueron tus gracias y doblando la chaqueta te sentaste a mi lado en el borde de la senda. Vive este amor de silencio y entre silencio se quema en una angustia de horas y en un sigilo de puertas. El pueblo ya lo murmura en una copla que rueda todo el día por el campo y de noche en la taberna. Dicen que si soy viuda y sacan el muerto a cuestas dice que si por mis hijos me debía dar vergüenza dicen tantas cosas, tantas que las paredes se llenan de vidrios y maldiciones y hasta veces de blasfemias. Mi hijo el mayor veinte años dulce y moreno con pena me habló esta mañana madre ese traje no te sienta ni esas flores ni ese pelo ni ese pañuelo de hierbas. Yo no me atreví a mirarlo y me sentí muy pequeña como si fuera mi madre la que hablándome estuviera. Por nosotros tú no debes vestirte de esa manera. Ay, por vosotros os di todo el trigo de mi era todavía de vosotros mi cintura tiene huellas sangre mía que anda y vive y a mí me va haciendo vieja pero es que yo ya no tengo derecho a querer que ciega ley me prohíbe que al sol deje mis rosas abiertas y que me mire al espejo y que me vista de fiesta y que en mi jardín florido florezca la primavera. Quiero y quiero y quiero y quiero están en flor mis macetas diarro y señores heridos cantan amor en mis venas y me duele la garganta y está mi voz hecha piedra de tanto decir te quiero como a ninguno quisiera. Ay, qué montaña de amor tengo sobre mi cabeza ay, qué río de suspiros pasa y pasa por mi lengua canten, hablen, cuenten, digan pueblo, niños, hombres, viejas que yo de tanto quererle no sé si estoy viva o muerta.